Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, mi nombre es Manuela Ramos y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok amigas, pues en el video de hoy vamos a estar haciendo mucha pero mucha limpieza porque pues la verdad es que no está tan tirada la casa pero pues vamos a estar barriendo aquí adentro, sacudiendo, vamos a lavar la ropa mientras, bueno la va a lavar la lavadora, yo no. Este también vamos a barrer afuera en el patio y tenemos que lavar los trastes que tenemos sucios, así es que pues tenemos muchas cosas por hacer. Miren, les quiero mostrar que ya están esperando abrirse los regalos de navidad, aquí están todos los regalos de navidad que vamos a dar nosotros. Obviamente falta el que el niñito Dios le va a traer a Sofía, los tenemos aquí adentro los regalos, no afuera en el Belén porque pues aquí adentro nadie se los lleva. Allá afuera tenemos miedo de que alguien pues se los robe. De hecho hay más cosas que les quiero decir y pues es que en el otro video no puse la estrella de Belén, se me olvidó por completo. El día de hoy lo vamos a estar poniendo pero pues también vamos a estar haciendo el aseo que les digo para que la casa esté muy limpia y fíjense el pino tampoco tiene estrella. La verdad es que he buscado en Zapotitlán a ver si vende alguna tienda pero ninguna tienda vende así es que pues vamos a tener que hacerla nosotros con papel. Y quiero mostrarles al nuevo integrante de la familia, ¿cómo se va a llamar? Rolly. ¿Rolly? Dice Sofía que se va a llamar Rolly. 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 Ay, qué hermoso. Ven, que te vean. Que te vean. A ver, qué mozo estás. Que te vean. Miren, este es el perrito nuevo. Apenas nació, está bien chiquito. Ay, qué mozo, qué mozo. Miren, amigas, pues como les digo, no está tan tirada la casa, está la cama pues tendida ya, ya solamente pues falta darle una sacudida a los muebles y poner todo en su lugar. También ya barrimos pues, ya barrimos, ya regamos con agua el suelo, como están viendo ya está mojado, ya solamente pues falta barrerlo. Miren, también tenemos aquí ya la ropa, una ropa lavada, ya pues seca, lavada, desinfectada, ya solamente estamos lavando otra ropa ahorita en la lavadora y pues ya. Eso es lo único que vamos a hacer, vamos a barrer todo aquí el cuarto y también la cocina. Por aquí ya me traje un poco de ropa más como pueden ver porque la lavadora ya terminó de lavar esta, ya se secó, así es que pues ahorita también la voy a doblar. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Lo que primero voy a estar haciendo pues es limpiar todo esto. Y así amigas pues ha quedado el cuarto limpio y recogido. Y así está por el cuarto limpiar todo esto. Y así está por el otro lado. A ver a ver a ver a ver a ver a ver qué tal. Ya vamos de regreso amigas. Y pues nos dieron dos bolsas. Y pues nos dieron dos bolsas de regalo, tamales. También había tole pero no habíamos llevado plato y vaso. Y pues allá va Sofi comiéndose un tamal. Y pues en lo siguiente. Música 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 Amigas pues estamos a otro día el día de hoy pues ya es día siguiente vamos a empezar con la limpieza ayer ya no alcance porque oscureció muy temprano bueno siempre oscureció temprano pero pues ya no me alcanzó el tiempo así es que el día de hoy vamos a continuar con todo el quehacer el día de ayer como pudieron ver pues fuimos a la posada que organizó el ayuntamiento y también pues como pudieron ver nos dieron unos tamales también nos dieron unos dos regalos uno para Sophie y otro para mí no llevamos plato ni vaso así es que no nos dieron a tole también quebraron piñatas pero a eso llegamos pues muy tarde también lo que hicimos pues fue ir a ver el ensayo de los pastores que ya ustedes lo van a ver próximamente pues con su traje a sagrario porque él también está saliendo de pastor y bueno pues como les digo vamos a empezar a hacer el quehacer antes de que se nos haga más tarde porque la verdad es que ahorita son casi las 10 de la mañana y pues nos tenemos que apurar para terminar lo antes posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora voy a sacar esos regalos que están en el pino porque tengo que regar para empezar a barrer y no se levante el polvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora amigos vamos a seguir a limpiar esta parte donde juega Sofía vamos a sacudir vamos a sacar el poncho y también vamos a empezar a barrer de aquel lado donde estaba anteriormente el árbol también vamos a hacer lo mismo vamos a sacudir vamos a acomodar las cosas y también vamos a barrer ¡Suscríbete al canal! 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 Por si lo quieren buscar De igual manera les dejo aquí un link Para que pues le pulsen y pues vayan a ver sus videos Bueno amigas pues hasta aquí les voy a dejar Espero que este video les haya gustado Les haya encantado Si fue así no olviden regalarme su like Y también suscribirse También no olviden comentar algo lento Ya saben que eso me motiva a hacer más contenido para este canal Y ahora si sin más que decir Yo me despido Mi nombre es Esmerdos Ramos Y nos vemos en un próximo video Bye Amigos la verdad es que se me estaba olvidando esto Pero para los que me preguntaron Que paso con la perra que teníamos mía La verdad es que la perra pues era de la calle Como ustedes ya muchos saben Ya estaba grande Así es que pues ya era casi imposible Imponerla a estar aquí en la casa Se salía mucho a la calle De hecho Sagrario acostumbraba a llevársela ya A la huerta donde trabaja Y una vez pues ya La perra ya no quiso volver Yo creo que porque tiene muchos amigos allá Hay muchos perros en esa huerta Con los que puede jugar También pues hay personas que los cuidan No creo que se quedó solita ya en la huerta No hay personas pues que les dan comida Bebida Y pues ahí está muy feliz Yo digo porque pues ya no se quiso regresar A ver si un día Sagrario les puede grabar Algo de ella para que la vean allá en la huerta Que anda muy feliz Y pues a ver si las graba ahí en su canal Como ya les dije pues les dejo ahí el link El canal de Sagrario Por si gustan ir a ver sus videos Yo creo que si le voy a decir que grabé Cuando vaya a la huerta a su trabajo A la perrita pues para que ustedes la vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!